Durante siete años hizo teatro. Su primera vez en televisión fue como extra para la telenovela Mi Única Verdad, en donde le pagaron 25.000 pesos colombianos. En 1997 ingresó al canal RCN, y debutó en la telenovela La Madre. Su trabajo en el canal le hizo merecedor de premios como el Simón Bolívar, Sock, TV y novelas y el Gran Águila de Venezuela. Luego de su viaje a México, regresó a Colombia a formar parte de la telenovela Isabel Mela Veló, donde interpretó a Pepe Grillo. Con este papel también recibió varios reconocimientos en Houston. Pasó a ser un sacerdote en Milagros de Amor y luego un pescador en Las Noches de Luciana. Regresó a RCN para darle vida a Manuel, más conocido como El Coloso de Jalisco, un talentoso mariachi en una de las novelas más exitosas del canal. La hija del mariachi, también, participó en la producción de Telemundo Sin Senos No Hay Paraíso, donde dio vida al narcotraficante Aurelio Jaramillo, alias, El Titi. Luego actuó junto con Cácerin Porto y Santiago Cepeda en la película Fantasmas del DAS dirigida por Humberto Dorado. Después interpretó a Víctor García, un detective de origen humilde que desea cumplir el sueño de su esposa Chabela, Paola Rey, de tener una casa propia y así sacar adelante a su familia. En Las Detectivas y El Víctor, en 2010 trabajó en la telenovela Ojo por Ojo junto a Abby Espino y Miguel Baroni dando vida al personaje de Manny Monsalve, un hombre cuyo propósito era conseguir el amor de Alina Jerico. Espino, el cual se disputaba con su primo Nando Barragán. Baroni, esta novela tuvo altos índices de audiencias. Cita requerida, en el 2012 participó como villano secundario en la telenovela Corazón Valiente de la Cadena, estadounidense Telemundo, con el papel del verdugo en donde interpreta a un narcotraficante siendo su mujer Fernanda de El Castillo, Aileen Mujica, y con una obsesión por Fabiola Arroyo, Brenda Asnicar, y en el año 2016 encarnó nuevamente a el narcotraficante Aurelio Jaramillo alias El Titi. Y en la segunda temporada de Sintetas no hay paraíso ahora titulada Sintetas y hay paraíso producción de Telemundo Internacional y transmitida por el canal Caracol.